Cristo vincit, Cristo reyat, Cristo imperat. Cristo vincit, Cristo reyat, Cristo imperat. Vamos a comenzar con una oración, Padre Padre. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las Naciones y de los Corazones, Dios de todo lo creaste, lo reiniste y has hecho a nuestro pueblo. Pueblo cristiano, mira con ojos benévolos a esta nuestra querida Patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver aquí. Oh, Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra Patria es su historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada anciana. Y si está en tu Santísima Voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte de Argentina. Que tu Madre, nuestra Reina, conductora y vencedora de la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. El ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfilia y el terror a de los que combaten contra ti. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no sea la nuestra voluntad, sino la tuya. Y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de Reyes, que permitas que tu pueblo no sea traidor. Antes, prepáranos y danos en triunfar en el martirio para la gloria de tu Divina Majestad, en reparación de tanta historia laica, y para que, bajo el manto de la Virgen Soberana, te adoremos en la Patria Eterna, con los que lucharon por ti. Amén. 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 Por el Padre y el Espíritu Santo. Amén. El Esposo y Padre de Tres Hijos, abogado por la Universidad Nacional de Rosario, profesor superior y universitario por la Universidad Católica Argentina, realizó un programa de capacitación directiva con APDES y la Universidad Austral, es director general del Colegio Sagrada Familia de Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, profesor de Antropología de la Educación y Fundamentos Pedagógicos de la Acción Directiva en la Escuela de Educación de la Universidad Austral C. de Rosario. Trabajó 22 años en el Colegio de los Arroyos de Rosario, siendo en los últimos 10 años subcoordinador de Polimodal y luego director de Estudios, así como también uno de los coordinadores de la licenciatura en Organización y Gestión Educativa en la Universidad Austral C. de Rosario, desde el año 2010 hasta el 2012. Consultor de los Proyectos de Religión de Expreso Bibliográfico Editorial Casals de España. Tuvo dos becas privadas para estudiar filosofía política, la primera con el doctor Eduardo Ventura en 1988 y la segunda con el doctor Héctor Hernández en 2005. Hizo estudios completos de filosofía en el Estudio General de la Creatura de los Buckeyes. Es fundador del Instituto Histórico Juan Manuel de Rosas de Rosario. Dictó varias conferencias y tiene innumerables publicaciones sobre temas históricos, políticos, culturales y religiosos. Pero además de todo esto, lo principal para nosotros como centro de estudios es que hoy tenemos la alegría de presentar a un amigo y un verdadero maestro. Fernando es un referente vivo del pensamiento católico, tradicional y nacional que combina de la mejor manera el saber y la acción. Gracias Fernando por visitarnos y por honrar una vez más con tu presencia a este glorioso Salón de Gómez de Rosas de Rosas. Bueno, el tema que nos propusimos es que el doctor Héctor Hernández desarrollar en esta oportunidad es suficientemente vasto como para poder dar una cátedra que dure un año, organizar una facultad que se dedique exclusivamente a hablar de las raíces cristianas de la cultura occidental. Es decir, es un tema muy rico que implica conocer mucho de historia, de filosofía, de teología. Pero vamos a tratar aquí de hacer como una pequeña síntesis en modo tal que nos podamos ir con algunas, tres, cuatro ideas medianamente claras y eventualmente si da el tiempo que puedan hacer preguntas respecto a temas que no hayan quedado claros o que se quieran profundizar. Entonces, cuando hablamos de raíces cristianas de la cultura occidental, nos estamos refiriendo a uno de los aspectos de lo que se llama la civilización occidental. Ustedes recordarán de cuando seguramente todos han estudiado algo de historia universal en el colegio, hubo un momento determinado en el que el Imperio Romano se dividió en dos. Estaba el Imperio Romano de Occidente, con cabeza en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con cabeza en Constantinopla, actualmente Estambul. Entonces, Occidente remite históricamente, en primer lugar, a esa separación que se dio dentro del Imperio y a las naciones que quedaron integradas, que no eran naciones en aquel momento, no fueron con el tiempo, dentro de lo que era el Imperio Romano de Occidente. Ahí quedó lo que en el futuro podrían ser Italia, España, Francia, Inglaterra, etc. En cambio, Grecia, Rusia, Bulgaria, países que estaban del lado de Europa Oriental, quedaron bajo el dominio del Imperio Romano de Oriente, luego del llamado Imperio Bizantino, que duró mil años más que el Imperio Romano de Occidente. Termina el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, se acaba cuando los turcos conquistan especialmente Constantinopla. En cambio, el Imperio Romano de Occidente va a sufrir una transformación. Entonces, yo les decía, uno de los aspectos son sus raíces cristianas. También podríamos hablar en una charla que diga las raíces paganas de la cultura occidental, porque también las tiene, Occidente no nació cristiano, pero fue bautizado. Y cuando fue bautizado, cuando se fueron convirtiendo, por ejemplo, algunos reyes de pueblos bárbaros, en este momento pienso en el que nos afecta directamente a nosotros, que es Recaredo, que se convirtió en el año 587 al catolicismo. Esa identidad cristiana marcó, al menos hasta el siglo XVI, la identidad de ese Occidente que había sido pagano, en el cual subsistían, como siempre sucede, grupos que mantenían esas tradiciones paganas, pero que sustancialmente se habían hecho cristianas. Es decir, primero se convierte el Imperio Romano en un Imperio Católico, primero con el Edicto de Libertad Religiosa, la Iglesia tiene la libertad de poder predicar, poder evangelizar. Pero luego, en muy poco tiempo, en el primero saco de Constantino, con Teodosio, con el Edicto de Libertad Religiosa, el Imperio se hace cristiano. Bueno, después, como les digo, el Imperio sufre una serie de transformaciones y va a ser restaurado por Carlo Magno en el año 800. En el 25 de diciembre del año 800, el Papa corona a Carlo Magno como emperador del Sacro Imperio Romano, con sede en lo que actualmente es Francia. Ese Imperio luego va a decaer y se va a renovar en Alemania. Toda la historia europea, ahora sobre todo que Inglaterra, patrío el tablero, vuelve a pasar lo mismo, siempre giró en torno a la hegemonía que querían ejercer o los franceses o los alemanes. España es un mundo aparte, Rusia es otro mundo aparte, o sea, el corazón de Europa está ahí. Bueno, entonces pasa Alemania y ahí es cuando el Imperio pasa a llamarse el Sacro Imperio Romano-Germano. ¿Por qué mantuvieron lo de Romano? Esto tiene mucho que ver con Occidente, porque en la conciencia de los líderes políticos y religiosos de aquella época, de algún modo les había quedado la impresión positiva de lo bueno que era tener una organización supranacional. Es decir, un orden político que integraba una diversidad de pueblos respetando sus características peculiares de lengua, jurídica, culturales, etc. Pero una tremenda pluralidad de pueblos, pero reducidas a una cierta unidad política que beneficiaba a esa misma entidad y a los pueblos que integraban. Es decir, la idea del Imperio quedó como latente y en cuanto se lo pudo restaurar, se lo restauró. Ese Imperio, llamado así Sacro Imperio Romano-Germánico, va a durar hasta 1804, o sea, va a ser derrotado por Napoleón. Y podríamos decir, esto es una hipótesis, pero que quien continúa desde el punto de vista dinástico la línea de sucesión de lo que tendría que haber sido el Sacro Imperio, es el Imperio Austro-Búngaro. Que, y pienso que esto no es casualidad, cuando se produce la Primera Guerra Mundial, el emperador era Carlos de Osburgo, actualmente del Beato Carlos de Osburgo. Es decir, el último emperador católico que tuvimos hace cien años, en una historia larga, poco tiempo, ¿no? Cien años, fue beatificado por Juan Pablo II. Y su mujer vivió mucho, vivió hasta el año 89, tenía cita de Borbón Pardo. Bueno, entonces, el cristianismo, si bien tomó contacto con la cultura pagana de Grecia y de Roma, logró bautizar esa cultura, rescatando todo lo que tenía de bueno la cultura greco-latina y despojándola de aquellas cuestiones que eran incompatibles con una vida cristiana. Bueno, los padres de la Iglesia hablaban de la semina verbi que había en las culturas paganas. Esto es importante saberlo, porque a veces se suele decir, o sea, las semillas del verbo, la semina verbi, que había en las religiones. Eso jamás lo dijeron los padres de iglesia, no lo podrían decir, porque no hay semillas del verbo en las religiones falsas. Dios puede actuar, el Espíritu Santo lo está atado de los sacramentos, pero decir algo así, que se dice con bastante facilidad hoy, no sería lo correcto, porque de otra cosa no fue lo que dijeron. Los padres de iglesia, en cambio, sí dijeron que había una gran cantidad de verdades, heredada de los griegos y de los romanos, que eran muy buenas para la transmisión de la fe cristiana, porque la fe cristiana es una fe en diálogo con la razón, y a los griegos y a los romanos les debemos mucho de un sano anclaje personal y comunitario en las enseñanzas de la razón humana, en lo que la razón humana puede descubrir, y que son compatibles y se pueden unir perfectamente a la fe. La fe, como siempre hay que decir, está por encima de la razón, pero no está contra la razón, y eso es lo que tenían tan claro los padres de la iglesia. Entonces, todas las verdades, todas las maravillas, todos los aspectos positivos de la cultura grecolatina, había que, de alguna manera, conservarlos, había que justipreciarlos, había que valorarlos, y eventualmente había que cristianizarlos. Por ejemplo, ustedes saben que hay basílicas en Roma, que antiguamente fueron templos paganos, pero se convirtieron en templos cristianos, manteniendo la estructura, digamos, arquitectónica original. De hecho, de ahí sale uno de los tantos estilos arquitectónicos que se ha utilizado en la Iglesia Católica a la hora de hacer una iglesia, digamos. Bueno, entonces, si bien esas raíces paganas estaban, la Iglesia lo que fue es haciendo como un proceso de purificación de la cultura grecolatina, bautizándola, evangelizándola y quitándole todos esos aspectos negativos. Por supuesto que esto es un proceso largo, no se logró de un día para el otro, y tampoco se logró del todo, porque todos somos seres humanos, tenemos nuestras miserias y nuestros pecados. Imagínense que los pueblos bárbaros o los griegos y los romanos y los pueblos que habían sido romanizados también tenían sus hábitos viciosos y, bueno, no todo se pudo. Pero sería falso decir que Occidente es innuche, digamos, en el origen pagano. Eso es una tesis que hoy está bastante de moda en Francia, en los sectores llamados de la nueva derecha, que reivindica la Europa pagana. Por diversas razones, pero no voy a... Y tomándose de algo que ya había dicho un escritor romano, Celso, acusan a la Iglesia Católica de haber destruido la cultura occidental y ser la semilla del liberalismo, del socialismo, de las ideologías modernas, ¿no? Bueno, eso es falso. Es falso porque, ya les digo, si bien hubo algunos pensadores cristianos que tuvieron una postura más rigorista respecto a cómo tratar la cultura pagana y decían que era incompatible tratar de unir fe cristiana con cultura pagana, la mayoría de los padres de la Iglesia y los que desde Roma se alentó fue lo contrario, fue purificar esa cultura, pero mantener aquellos aspectos que eran positivos. Y eso, entonces, es lo que permite luego el desarrollo de lo que en algún momento se llamó Occidente cristiano, ¿sí? Que hay que tener muy claro, y por eso ahora vamos a explicar a qué nos referimos, por esto, porque durante la época de la Guerra Fría, Occidente cristiano era símbolo del mundo atlántico, ¿no? Liderado por los Estados Unidos. Y eso es un cuarto de verdad, digamos, tienen algo, pero Estados Unidos se parece más a Cartago que a Roma, digamos, ¿no? Si conocen la historia romana, los cartagineses eran comerciantes, les interesaban más el dinero, tuvieron las guerras, las famosas guerras públicas con Roma, y Roma triunfó. Y Estados Unidos tiene más de Cartago que de Roma. Pero bueno. Pero para hablar de cultura occidental, lo que tenemos que hacer es clarificar cuatro ideas. O sea, primero, saber qué entendemos por cultura, y después hay tres nociones que están como íntimamente relacionadas, y que hay que, me interesa que las veamos, porque ayudan a ver con más claridad este tema, que son los conceptos de barbarie, de civilización y de salvajismo. Esto está explicado en un libro del padre de Petit de Murat, del cual no recuerdo ahora el nombre, es un libro sobre historia, pero hace esta distinción. La distinción entre civilización y cultura ya la habían hecho los alemanes, pero para contraponerlo. Es decir, la cultura era lo bueno, era la antigua Alemania, la Alemania del Sacro Imperio, la Alemania Romántica, todo eso, y civilización era todo lo que había influido del mundo anglosajón. Y entonces hablaba de las dos Alemanias, una de la cultura, otra de la civilización. El padre de Petit toma esas culturas, pero no las contrapone, al contrario, las complementa, como ahora vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos de cultura, lo que estamos hablando es de una transformación de la naturaleza que realiza el hombre, ¿sí? O sea, si uno, no sé, Miguel Ángel, con un mármol de Carrara, decía, hay que quitar todo lo que sobra, porque ahí adentro está la piedad, ¿no? Por eso obviamente lo podía hacer solamente Miguel Ángel. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Miguel Ángel transforma algo de la naturaleza, en este caso, mármol de Carrara, y nos regala la piedad, o nos regala el David, o nos regala el Moisés, o sea, las obras. Y lo mismo pasa con lo que son todos los aspectos de la cultura. Es decir, es una transformación que hace el hombre de la naturaleza, principalmente por medio de la inteligencia, porque detrás de un buen cuadro no solamente está la mano del pintor, sino la inteligencia del pintor. Detrás de una partitura en la que está escrita una sinfonía, hay una plenitud de vida intelectual, en primer lugar. En segundo lugar, hay un conocimiento que tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, que en un artista influye mucho. Bueno, y se refiere a esa transformación tanto a una plenitud individual como social. Es decir que, si bien nos referimos habitualmente a cultura, como esa transformación de la naturaleza exterior, y por eso solemos incluir dentro de cultura a las artes, a las humanidades, a las ciencias, etc. La primera perfección que realiza el hombre, el primer acto cultural, es la propia transformación de su naturaleza por medio de las virtudes. Esto, dicho en cristiano, más que el hombre transformarse a sí mismo, es dejar que la gracia nos transforme. Santo Tomás de Aquino, esto lo voy a decir delante de un padre de los hijos, si cometo algún error que me correga públicamente, pero Santo Tomás de Aquino decía que en el mérito, en la justificación para salvarnos, la causa principal era la gracia, y la causa secundaria era la libertad humana. Ambas son causas, pero una tiene privacidad, y es la gracia. Y eso generó un debate con los jesuitas, muy grande, ¿no?, en el siglo XVI, y la Iglesia no se definió por ninguna de las dos teorías, único que les dijo déjense de pelear y de acusarse mutuamente de herejes, pero me da la impresión de que las enseñanzas dominicas, en este sentido, responden más a la realidad. Es decir, cuando el hombre quiere transformarse, lo primero que tiene que hacer, tiene que luchar por adquirir, por supuesto, las virtudes humanas que le falten, o perfeccionar las que tiene, pero sobre todo tiene que dejar actuar a la gracia, porque la que hace la transformación radical, y radical en el sentido de que va a la raíz, a sanar la raíz del problema que tiene un ser humano, es la gracia. Bueno, ese hombre que ha hecho esa tarea del cultivo interior, cultura viene de colere, que significa cultivar, cultivar la tierra, bueno, el primer cultivo es el cultivo interior, luego, eso se plasma en una transformación de la realidad exterior, y entonces ahí vemos esas maravillas de la arquitectura, de la pintura, de la música, de la escultura, etc., ¿no?, del cine, podríamos hablar de las artesanías también. Muy bien, acá está esto de la etimología, cultivo interior y exterior. El cultivo interior se da mediante las virtudes intelectuales y las virtudes morales. Esto no se suele decir tanto, se suele insistir mucho en las virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y nos olvidamos que a la voluntad hay que iluminarla, es decir que necesita de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia para poder obrar bien. Si nos quedáramos solos con las llamadas virtudes intelectuales, podemos tener un gran sabio que sea un cretino, pero si nos quedamos solos con las virtudes morales, sin profundizar en las intelectuales, se puede caer en un grave error que es el voluntarismo, es decir, la voluntad que actúa de manera ciega o actúa con obediencia ciega o con la cantidad de desviaciones que genera el voluntarismo. Entonces, ese cultivo interior es... las virtudes son esas. Como dijimos que la primacía está en la acción de la gracia, habría que agregarle a esto como más importante las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, bueno, la gracia, que es distinta, digamos, cuando uno lo bautiza, uno recibe la gracia santificante y con la gracia vienen las virtudes teologales, las virtudes morales infusas y los dones del Espíritu Santo, pero son realidades distintas, digamos, ¿no? Bueno, pero todo eso está en el ser humano y por eso es que el ser humano puede lograr esas cumbres de santidad que con las fuerzas humanas no se llegarían nunca. Esto que ustedes han vivido aquí y que desde Buenos Aires y muchos lugares hemos seguido de la enfermedad y la muerte de la hermana María Cecilia Sánchez Solondo, eso es imposible con las fuerzas humanas. Ahí está patente la acción de la gracia y creo que esa foto que ha circulado, yo no la puse en mi muro de Facebook, pero ya está viralizada, como se dice hoy, bueno, por todos lados, es un testimonio, digamos, gráfico que dice mucho más que miles de palabras acerca de lo que es la santidad, digamos, ¿no? Bueno, ese hombre que ha hecho esa tarea del cultivo interior, luego transforma la realidad mediante lo que los griegos llamaban la poiesis, o sea, no es ya el trabajo por el perfeccionamiento individual, sino por perfeccionar la realidad exterior. Y esto es muy propio de la naturaleza humana porque el hombre ante la naturaleza tiene admiración, tiene la capacidad de ver recursos que la naturaleza le da para su subsistencia, pero después tiene que también protegerse de la naturaleza, ¿sí? Porque por algo vivimos en una casa y los que no tienen el techo son un problema, digamos, ¿no? Es decir, no ellos, sino que tienen un problema y a nosotros también nos genera, bueno, vamos a hacer cosas de caridad, de solidaridad, de justicia para ayudarlos, ¿no? Bueno, y cultura también está muy etimológicamente ligada a la palabra culto, porque en una verdadera cultura el centro está en el culto, y concretamente en el culto de Dios verdadero. En todas las culturas ha habido en general una raíz religiosa, aunque falsa, pero religiosa. O sea, India, China, los aztecas, los incas, los pueblos bárbaros, todos tenían en el centro de su cultura una visión religiosa. Lo que la Iglesia Católica le da a Occidente es la posibilidad de conocer al verdadero Dios. Ese encuentro entre la cultura grecolatina y la revelación es muy patente en el momento en el que San Pablo, en Atenas, les dice, Atenienses, veo que sois muy religiosos. Había visto la cantidad de estatuas que había en los distintos dioses, ¿no? Y continúa, tan religiosos que tenéis una estatua al Dios desconocido. Bueno, pues a ese Dios es al que yo vengo a predicar, ¿no? Y entonces, bueno, y empieza a hablar y no, aparentemente no le sonó mal que les hablara del Dios desconocido. Lo dejaron de escuchar cuando habló de la Resurrección. Cuando empezó a hablar de la Resurrección ya decían, no, este pibe está delirando y se fueron, ¿no? Se retiraron y fue un aparente fracaso hablar en el tario pago de Atenas. Digo aparente porque en realidad quedaron algunos que se convirtieron, fueron a Sevilla la primera comunidad cristiana en Grecia y luego, a partir de ahí, se va a producir un crecimiento de la Iglesia importante y poquito tiempo después ya pasar a Italia y, bueno, y empezar a evangelizar Europa, etcétera, ¿no? Entonces, la Iglesia católica es fundacional en Occidente. No es una institución más. no es el ejército de salvación, no es los muy escados. O sea, que además, en algunos casos, tienen errores. Me refiero al ejército de salvación y no a los muy escados. Pero, lo que quiero decir es, son o instituciones que no tendrán que existir o instituciones que son prescindibles. Es decir, los muy escados pueden existir o no. Pero la Iglesia católica no puede no existir. Está íntimamente ligada a la cultura de Occidente. Y fíjense que tan íntimamente ligada está que los padres de la Iglesia decían que la existencia del Imperio Romano era providencial. De hecho, lo era por cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, los caminos que Roma hizo, las grandes carreteras que unían en todas las partes del Imperio, ayudaron mucho a la difusión del cristianismo. Y el Papa, Juan Pablo II, de una manera bastante audaz para la época en la que lo dijo, cuando escribe la encíclica Fier Ratio, bueno, en realidad también se sabe que es muy trabajada por el entonces Cardinal Ratzinger, cuando habla de la evangelización del siglo XXI, dice, los cristianos del siglo XXI tendrán que plantearse cómo evangelizar la India. O sea, todo lo que es el extrema oriente es un lugar que le ha costado mucho a la Iglesia a poder y de hecho hay muy pocos frutos, digamos, pero dice lo siguiente, pero no se puede evangelizar la India despojándose de la cultura romana o greco-latina. ¿Y esto por qué lo dice el Papa? Porque una tentación es decir, bueno, vamos a tratar de evangelizar con la fe y tomando los elementos sanos de la cultura hindú, pero cortemos con todo lo que tiene que ver con la cultura greco-latina. y al hacer eso se corre un grave peligro de adulterar la fe. Pongo un ejemplo, nosotros cuando asistimos a misa en el momento de la consagración decimos que se produce la transubstanciación, es decir, lo que antes era pan, sustancia de pan con accidentes de pan, pasa a ser milagrosamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la sustancia corporal y espiritual de nuestro Señor Jesucristo sin sus accidentes propios. No es que Jesucristo no se tomó una pastilla chiquitonida y está como escondido, no, sustancialmente está presente sin sus accidentes propios y los accidentes propios, perdón, los accidentes del par han quedado sin su sustancia propia, ese es el milagro y lo mismo pasa con el vino. ¿De dónde sale esa distribución entre sustancia y accidente? Eso es Aristóteles puro, bueno, pero podríamos expresarlo en otras categorías, uno diría, bueno, vamos a la India y utilicemos, veamos el lenguaje del libro de los Vedas, que es el libro más importante de la tradición religiosa de los hindúes. Pero ¿saben qué pasa? Por esto que les decía, por alguna razón providencial, Dios quiso que primero, eso también lo dicen los papás, primero la Iglesia tomara contacto con la cultura greco-latina, que le dio una serie de elementos para poder transmitir mejor la fe. Entonces, no es lo mismo decir que hay transubstanciación, o sea, que cambia la sustancia aunque permanezcan los accidentes, uno huele pan, tiene sabor a pan, peso específico de pan, pero no es pan, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo decir transubstanciación que decir transignificación, como dicen los anglicanos, o sea, ha cambiado el significado, ¿no? Bueno, sí, cambió el significado, pero también cambió la sustancia. Y tampoco da lo mismo hablar de consubstanciación, como hablaba Lutero, ¿sí? Entonces, esa consubstanciación era que estaba a la vez, seguía estando el pan, pero estaba presente en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, y como este ejemplo, toda la teología trinitaria y toda la teología del verbo encarnado cristocéntrica tiene muchísimo de terminología griega. Y no da lo mismo que esa terminología esteo no esté, porque da mucha más como precisión para explicar algo que no lo podemos entender sino de una manera muy limitada porque son en este caso los dos misterios más importantes de la fe católica, la trinidad y la encarnación. Pero sin esas categorías culturales de la tradición griega y romana haríamos una explicación mucho más pobre de ese misterio. entonces hay ciertas corrientes en la iglesia católica progresistas que insisten en que hay que despojarse de toda esa escoria que llaman de alguna manera greco-latina y lo que hay que hacer es poner la fe en categorías de pensamiento moderno. Bueno, la realidad práctica que se ha visto es que la mayoría de los casos que se ha hecho eso la gente lo que ha hecho es perder la fe. Bueno, entonces ha habido digamos como un encuentro de culturas entre la fe católica y la cultura greco-latina que ha sido providencial y por tanto cuando vamos a evangelizar a otros lugares vamos con la Biblia en la mano pero también vamos con la cultura occidental no por un imperialismo occidental sino porque no importa que las categorías aristotélicas o ciertas ideas de Platón sean buenas porque son de Platón o porque son de Aristóteles no, son buenas porque son verdaderas ¿sí? En filosofía el argumento de autoridad es el menos importante en teología el argumento de autoridad es el más importante cuando nos referimos a Dios pero si ponemos la filosofía al servicio de la teología lo que estamos haciendo es ayudar a unir dos ciencias que nos permitan entender un poco mejor el misterio bueno cuando la iglesia toma las categorías de Aristóteles no las toma por Aristóteles las toma porque son verdaderas o por lo menos porque es el mejor modo de explicar al día de hoy muchas cuestiones que tienen que ver con la fe católica entonces pongo otro ejemplo de Amaz algo que de alguna manera generó polémica vieron hoy se rezó en la misa el símbolo de los apóstoles el credo corto digamos pero está el credo diceno constantinopolitano largo que en un momento hablando del hijo en latín dice consubstancial en patria lo han traducido en vez de consubstancial al padre lo han traducido como de la misma naturaleza que el padre Maritén que tuvo sus grandes aciertos y tuvo sus gravísimos errores sin embargo cuando se produjo esto en el posconcilio como era un hombre que tenía fe y al mismo tiempo tenía una confianza con Pablo VI muy grande le mandó una carta encendida pero encendida de bronca digamos porque explicaba decir que Jesucristo es de la misma naturaleza que el padre induce a error porque se puede ser hijo de Dios de la misma naturaleza por haber sido elevado a esa naturaleza siendo una criatura o porque efectivamente es consubstancial entonces si después del concilio de Nicea y de los concilios posteriores donde se debatió toda la cuestión trinitaria y cristológica la palabra que se eligió fue consubstancial y él dice por esto ha habido peleas durante siglos para que venga ahora un burócrata del Vaticano no dice esto a poner de la misma naturaleza no tiene ni idea de lo que es la filosofía decir de la misma naturaleza que el padre es una reflexión semi-arriana lo que hay que decir es que es consubstancial al padre y por qué no está diciendo Maritain por amor a la terminología griega no lo está diciendo por amor al misterio porque no es lo mismo dar digamos inducir a que se piense que Jesucristo es una criatura elevada a la naturaleza divina que decir que es de la naturaleza divina nosotros hemos sido elevados por la gracia a participar de la naturaleza divina nosotros si somos consortes divines natures como dice San Pedro o sea partícipes de la naturaleza divina Jesucristo no es partícipe de la naturaleza divina es de la naturaleza divina ¿se entiende? entonces ven como están imbricadas como están relacionadas estos temas que parecen no tener importancia o ser cosas para eruditos pero en realidad pueden llegar a transformar la fe y uno terminar creyendo en algo distinto a lo que en realidad debería creer ¿no? bueno entonces eso sería cultura la transformación de la naturaleza en orden a la plenitud de la persona interior y la plenitud exterior ¿si? cuando hablamos de civilización hablamos de instituciones costumbres obras o instrumentos propios de un pueblo conjunto de pueblos todo lo que tiene que ver con la política con el orden social el orden socioeconómico con la tecnología con qué sé yo las carreteras todo eso habla de un pueblo civilizado ¿si? o sea uno está casi incluso en el lenguaje común uno va a Europa y ve no sé que las calles están limpias que los carteros están cuidados que la gente respeta las normas que bueno que se cumple con lo pactado y uno dice ¿qué pueblo civilizado? ¿no? y está muy bien lo lógico o lo deseable es que un pueblo sea a la vez civilizado y culto ¿si? porque la mera civilización no alcanza para la perfección humana yo puedo ser una persona diríamos acá en la Argentina muy bien educada tengo uno dice una persona educada saluda cuando tiene que saludar da las gracias se viste bien come bien usa bien los ¿cómo se dice? los cubiertos para pero después no tiene ni idea de lo que es la Santa Misa de lo que es la vida interior de lo que es la gracia y está bautizado sí pero bueno le está faltando algo muy importante ¿no? o valoriza mucho no sé temas que son súper discutibles pero la división de poderes la economía de mercado la realización mundial del comercio y qué sé yo pero no le da tanta importancia a la cultura ¿si? entonces ahí tenemos una cantidad de pedagogos o pedagogos ¿no? se podría decir que están todo el tiempo analizando cómo enseñar mejor siempre están detrás del método nunca se ponen a pensar para qué educamos y entonces la educación que es la transmisora natural de la cultura puede hacer que terminemos educando chicos que terminan siendo unos perfectos inútiles eso sí muy civilizados ¿no? esto lo digo por Europa acá es peor acá van a ser incultos y además no van a ser civilizados en muchos casos ¿no? o sea que estos conceptos tienen que ir no se contraponen como se sino que se complementan pero además de pueblos cultos y civilizados existen a veces pueblos bárbaros y no es lo mismo un pueblo bárbaro que un pueblo salvaje ¿eh? se los leo tal como lo escribí yo acá para ser más precisos y hay alguna cosa del padre Petit ¿no? es el estado la barbarie es el estado de una persona o de un pueblo bien dotados que están en disposición inmediata respecto de la cultura pues no han lesionado gravemente la ley de su naturaleza pero todavía no la han alcanzado esto es el padre Petit es decir pueblos que tienen como una buena disposición para ser virtuosos que incluso han alcanzado cierto grado de virtud pero ¿y por qué? porque no han lesionado el órgano natural de manera grave ¿sí? pero todavía no alcanzaron el nivel como para decir que es un pueblo oculto acá es donde se equivocó Sarmiento no es lo mismo ser bárbaro que ser salvaje un bárbaro puede ser que viva en un rancho limitado con un par de cabras o de ovejas o lo que tenga pero que resulte que es un hombre que está junto a Dios que trabaja la tierra que educa bien a sus hijos Juan Alfonso Carrecho que fue uno de los mejores estudiosos del folclore argentino se encontró en el noroeste recorriendo el noroeste con toda la cultura grecorromana transmitida por campesinos analfabetos en un caso en una hacienda conocida de Salta hablando con unos peones les preguntó lo que les preguntaba a todos bueno a ver ¿qué le cantaba a usted su madre qué sabe bueno se encontró con uno que le recitó un poema sobre los doce pares de Francia y Carmago es decir y todo el ciclo carolingio está en la cultura popular hispanohamericana no en la cumbia villera sino en la verdadera cultura popular entonces Juan Alfonso Carrizo haciéndose el pícaro pero para ver si el hombre sabía que se estaba refiriendo le dijo y dígame ¿quién era Carlos Magno? Carlos Magno era un patrón de una estancia por acá de Salta y dijo no señor Carlos Magno fue un emperador es decir este campesino que no pasó por las aulas normalistas las aulas argentinas era un hombre culto no era un hombre civilizado era un peón un campesino y entonces a lo mejor no sabía usar bien los cubiertos a lo mejor no sé lo metemos en Buenos Aires y no tienen ni idea de cómo se firme un cheque o cómo se usa una tarjeta de crédito bueno no es civilizado es bárbaro pero es culto ¿sí? otra cosa es el salvajismo que dice es el estado en que cae una persona o una sociedad cuando con pertinacia es decir culpablemente y queriéndolo fomenta pasiones desordenadas que lesionan gravemente su naturaleza y por lo tanto su razón se expresa en una religión un modo de pensar un arte y unas costumbres contrarias a la dignidad humana esto es lo que mayoritariamente se encontraron los españoles cuando tomaron contacto con las culturas aborígenes bueno más que culturas con los pueblos aborígenes este segundo historiador que está de moda llamado Felipe Pini en uno de los primeros libros que escribió empieza diciendo una burrada como la siguiente antes de la llegada de los españoles los pueblos originarios palabra ideológica los pueblos originarios vivían en paz consigo entre sí y en armonía con la naturaleza entonces yo no sé si es que es un ignorante de la historia o me está tomando de estúpido porque cualquiera sabe que los pueblos indígenas vivían en guerra la guerra era un mal endémico en América hispánica y por otro lado estaba muy difundido la antropofagia los sacrificios humanos el alcoholismo la esclavitud etcétera y no voy a poner a revisar ahora la cantidad de barbaridades eran salvajes todos supongo que habrán visto la gran mayoría de la película Apocalipto de Mary Gibson y lo que él describe ahí aunque de una manera hay algo de ficción en cuanto a que ubica a los mayas en un momento en el que los mayas ya no existían como imperios pero eso es accidental es una licencia digamos cinematográfica lo importante es que cuando él muestra cómo vivían esos indígenas los sacrificios humanos que realizaban bueno ese salvajismo era real eso es lo que se encontró a Raíz Cortés cuando llegó a México eso es lo que vieron Francisco Pizarro y los que lo acompañaron cuando tomaron contacto con Imperio Inca si bien los incas hacían menos sacrificios humanos que los aztecas bueno eso no es barbarie eso ya es salvajismo yo recuerdo de mis clases cuando vivía en Rosario en la Universidad Nacional con el doctor Pedro Cheli enumerar todas las cosas que eran habituales en los llamados pueblos originarios y eran estas que yo les digo es decir estaban mayoritariamente por excepción algunos pueblos no las tenían pero en general todos eran esquivistas todos eran si podían imperialistas tenían una organización social tremendamente estratificada la verdad es que había distintas clases sociales pero con una movilidad no 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 era como la India uno nacía Inca era Inca y si nacías en el nivel más bajo morías en el nivel más bajo y además vivían en guerras permanentes además practicaban los ejércitos humanos además algunos practicaban la antropofagia estaba muy difundida la homosexualidad entonces hay la distinción fíjense que en el Martín Fierro esto está claro no es lo mismo Martín Fierro que es un hombre bárbaro pero capaz de dar todos esos consejos a sus hijos que los conocemos porque los habremos leído y que se da cuenta que ha hecho mal o sea Martín Fierro es un hombre perseguido por el régimen liberal de Mitre porque no es un libro literario es un libro de denuncia política y que por defenderse de esa persecución termina matando pero como tiene conciencia de lo que no es natural él sabe que hizo mal y se lo dice a sus hijos porque no tiene que sus hijos pasen lo que él pasó en cambio los indios que aparecen porque él en un momento se escapa y se va a refugión se da cuenta que los indios eran peores que los civilizados que lo habían matado a pelear en la guerra contra el indio bueno esto no quiere decir que todos los indios estuvieran en el mismo estado ni tampoco lo estoy diciendo en un sentido despectivo se puede decir describiendo una realidad y de hecho de esos pueblos salvajes los españoles tanto los religiosos y los sacerdotes como los laicos que vinieron hicieron maravillas o sea si ustedes escuchan ahora se pueden escuchar están grabadas la música sacra de las misiones compuesta por Domenico Zipoli y cantada por gran cantidad de coros esto es lo que cantaban los indígenas en las misiones y ha habido casos de personas de indios que dicen bueno estos si no fueron los santos le pegaron el metal digamos es decir que se logró esa transformación de sacarlos del salvajismo y pasarlos a un estado de barbarie en algunos casos y en otros casos hasta un estado de civilización y por supuesto de cultura hubo indios que fueron profesores en la universidad o sea no estaba vedado al indio por el hecho de hacerlo el ser profesor en la universidad lo que tenía que tener era el conocimiento para poder ser profesor bueno entonces cultura civilización barbarie y salvajismo es para repetir decir una cosa que efectivamente estamos comprobando hoy que llegará el momento en que tengamos hombres muy civilizados y muy salvajes que es lo que puede definir de alguna manera el primer mundo es decir hay una un refinamiento en lo que tiene que ver con el avance de cuestiones tecnológicas o de las relaciones humanas o de instituciones en fin pero hay aborto hay drogadicción hay suicidios hay eutanasia entonces ¿de qué estamos hablando? cuando hablamos de el primer mundo como si fuera hay cosas que evidentemente se pueden aprender y tal hay que tener la cabeza sanamente abierta en ese sentido pero ojo que estos pueblos civilizados son con estas categorías son civilizados pero son salvajes ¿si? y cuando un pueblo civilizado se convierte en un pueblo salvaje es peligrosísimo la bomba atómica es un ejemplo bastante claro o los campos de concentración que no los inventaron los africanos los inventaron los ingleses en Sudáfrica en la guerra contra los mudas y después bueno los utilizaron otros pueblos tan civilizados como los ingleses pero tan salvajes también ¿no? muy bien frente a esto esto lo paso rápido cuando uno habla de cultura yo recién vieron que me dije ojo no me interpreten que estoy diciendo que los indios porque los indios son seres humanos tienen la misma dignidad que tenemos nosotros solamente que uno debe reconocer en que estado respecto de la cultura se encuentra entonces acá hay tres tendencias que hay que tener mucho cuidado una es el relativismo cultural ¿no? bueno da todo lo mismo es muy paralelo al relativismo moral no se puede hacer ningún juicio de valor hay que ubicarse en el contexto de la época y punto bueno no no da lo mismo que hagan sacrifícios humanos a que no hagan no da lo mismo no da lo mismo que el que el alcoholismo esté muy extendido a que no esté extendido bueno lo contrario que no no es lo contradictorio sino lo contrario es el fundamentalismo cultural por ejemplo el racismo ¿sí? o sea pensar que no existe una dignidad humana esencial igual para todos sino que como hay desigualdades que son obvias ¿sí? accidentales eso supone que algunos pueblos son superiores a otros en dignidad bueno eso es un error que ahora no está tan de moda pero que hace 100 años era bastante corriente entre las clases cultas del mundo occidental y no solamente a las que luego adivinieron la nación socialismo o sea así pensaba por ejemplo Marx también ¿sí? la supremacía del hombre blanco era una cosa bastante como aceptada entre la élite europea de la belle époque e incluso en algunos círculos con posterioridad a la primera guerra mundial la cultura cristiana dice no a ver hay que distinguir hay una igualdad esencial por la cual todos somos seres humanos y si estamos bautizados somos hijos de Dios y si no estamos bautizados hemos sido creados por Dios y en algún sentido se puede decir que somos somos hijos de Dios y después hay desigualdades accidentales o sea es evidente que nosotros nunca vamos a poder ser tan ordenados como los alemanes ya está o sea tenemos que tratar de ser más ordenados pero como los alemanes no nos va a salir no está en nuestros genes digamos ¿no? pero a lo mejor tenemos otras cuestiones en las que nosotros tenemos superioridad pero acá eso le interesa o sea interesa como a una persona que quiere saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades bueno un pueblo tiene que saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades pero son accidentales es decir todo pueblo por el hecho de hacerlo tiene una dignidad y merece ser respetado ¿eh? eso es lo que no no bis domine domine no no bis domine sed no mine sed no mine tuo da gloria no no bis domine no no bis domine sed no mine sed no mine tuo da gloria ademas no bis domine no bis domine